Pues ya estamos de lunes, de lunes de miel, como dice la Téa Rox, pero este tema quizá no nos lleva a aquella luna de miel donde todos pensábamos que todo iba a ser el color de rosa. Vamos a tratar el tema de la infidelidad. Es un tema que quizá te ha afectado en algún momento de tu vida o te está afectando ahora, ya sea porque hemos vivido la infidelidad o porque alguien ha sido infiel o porque tenemos miedo de vivirla, pero todavía peor es saber lo que se vive en algunos países cuando se descubre, especialmente si se trata de mujeres, que ahí sí la represión está a todo lo que da y el castigo es... ¿Mortal? Mortal. Bueno, Mario Guerra está con nosotros para guiarnos en este tema que se va a volver esto una mesa de mucho debate. Antes me gustaría invitarlos a ver este video y regresamos aquí a la mesa sobre la infidelidad. La infidelidad se considera un crimen en algunas ciudades y el castigo es muy amplio, desde la separación de la pareja hasta la lapidación en público. En el mundo contemporáneo, países como Arabia Saudita, Nigeria, Somalia, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Indonesia e Irán practican la lapidación, que consiste en semienterrar al condenado, preferentemente mujer, y apedrearlo hasta la muerte. Se dice que en Irán desde 1990 existe una ley según la cual a la mujer traicionera la puede matar un pariente del sexo masculino sin ninguna corte y no tiene que ser necesariamente su marido. En Filipinas, a los adúlteros se les castiga con seis años de cárcel. También existen países que tienen la creencia que solo las mujeres son infieles. En Pakistán, según las leyes de la charía, a la mujer que le ha sido infiel a su marido se le condena a pena de muerte por ahorcamiento. Y también hay quienes deciden aplicar justicia por propia mano. En Estados Unidos, un hombre de origen dominicano castigó a su esposa infiel con un degradante correctivo. Al enterarse que su mujer le era infiel al compartir imágenes de contenido erótico hasta con siete hombres, obligó a la mujer a vestirse únicamente con unas botas y una toalla de baño, forzándola a pasear por las calles de su ciudad mientras la insultaba. Entretanto, en México, un video recientemente viralizado en redes sociales esta semana muestra el severo castigo que una mujer recibió de su pareja, la cual fue amarrada en una ventana para que evitara escapar de su verdugo, y azotada con una manguera con el objetivo de obligarla a revelar el nombre de su supuesto amante. La crueldad y la violencia no son justificables bajo ningún contexto. Sin embargo, en pleno siglo XXI, en diferentes partes del mundo, a los amantes que son sorprendidos cometiendo adulterio, continúan imponiéndoles los peores castigos. La letra es carlata, ¿no? Uf, durísimo darnos cuenta que todavía estamos viviendo eso en este siglo, ¿no? Ese castigo tan impresionante hacia la mujer. Mario Guerra, Mónica, ¿también sigue con nosotros? Pues no más, porque le gusta el mitote. ¡Exacto! ¡Exacto! Yo me quedé toda la mañana. Me encanta que estés aquí. ¿Qué onda? Definamos infidelidad. Yo creo que es lo más importante cuando inicias una relación, saber qué te parece a ti infiel y qué no. No es como, no es algo está vivo o algo está muerto. ¿Qué es la infidelidad para cada quien y cómo empezar una relación y definir en primer lugar? Sí, yo siempre sugiero que en una relación de pareja, cada uno defina en la relación qué es infidelidad para cada quien y cree en su propio concepto. Las cifras de infidelidad en el mundo nos dicen que del 25 al 45% de personas en el mundo en promedio han sido infieles, reconocen haber sido infieles al menos alguna vez. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué 25 a 45? Es muy grande el diferencial. Bueno, justamente por esto, porque muchas personas consideran infidelidad una relación sexual, muchas consideran salir a tomar un café con alguien, muchos consideran un beso, muchos consideran un romance, muchos consideran voltear a ver a alguien. Entonces, como no hay un estándar universal de qué es, pues entonces cada uno lo va a ir definiendo. Lo mejor sería en una relación poder hablar de qué se trata, pero hablarlo. Porque el tema de la infidelidad, un gran problema es que no hablamos de él, reaccionamos a él. De inmediato decimos, no, no lo acepto, está mal, muy mal, no quiero ni siquiera hablar de eso. Cuando nos cerramos a esto y decimos que está muy mal y ya no queremos hablar, dejamos de ver cuáles son las causas posibles, las consecuencias de esto, qué pasa con la infidelidad, porque de inmediato la rechazamos como si fuera un pecado, como si fuera una enfermedad de la cual hay que alejarse porque no sé que nos contaminemos. Mario, ¿tú crees que hay pretexto para la infidelidad? O sea, lo que voy es que muchas veces, alguna de las dos personas en la pareja, es que lo que pasa es que mi esposa no me hace mucho caso, entonces por eso fui. No hay pretextos, la infidelidad es infidelidad y es engañar a la persona. Pretextos se pueden poner siempre, siempre se pueden poner pretextos, pero no es la consecuencia lógica de una mala relación, de hecho muchas infidelidades no vienen de una mala relación. Si la consecuencia lógica de una mala relación fuera la infidelidad, todo el mundo en una mala relación sería infiel. No, la consecuencia de una mala relación puede ser una separación, puede ser hablar con la pareja, puede ser acudir a terapia de pareja, puede sí ser dejar la relación de momento, puede ser la infidelidad, pero es una decisión que cada uno toma. Argumentar que es porque fui infiel, porque pues no era yo feliz, es como desresponsabilizarte como niño, ¿no? Que vive lejos. Como no estabas para que te pidiera permiso, pues agarré el coche. Entonces es que yo lo necesitaba, yo lo agarré por eso. Pero para que yo entienda, no sé, ¿los hombres y las mujeres somos infieles por la misma razón? A ver, sí, las cifras nos dicen que hay un porcentaje muy similar de hombres y mujeres que han sido infieles. Las razones son porque todo está mal, porque todo está bien, porque faltaba algo, porque no faltaba nada. No hay una razón universal. Hay personas, fíjate, de las personas que han sido infieles, hombres y mujeres, 35% de hombres, 25% de mujeres, dicen que fueron infieles, pero que están muy felices con su relación y no quieren dejar a su pareja por ningún motivo. No es una falta de amor. Y hay una creencia muy fuerte que duele. Ahí viene la catedral, la capellita. Ahí viene la calentura. ¿O qué es? Que dicen que los hombres lo hacen por calientes y que las mujeres sí se involucran emocionalmente. No tengo ni idea. Yo creo que sí, Mario. No necesariamente, pero te voy a decir qué pasa. De los tipos de infidelidad que hay, que es la sexual, la emocional y la mixta. Uf, ahí está la diferencia, yo creo. La sexual, esa la acometen las personas que no están a disgusto con su relación, que quieren algo más, que quieren probar algo más. La emocional es la infidelidad que cometen las personas que están infelices con su relación y lo que quieren es un vínculo con otra persona, sentir que a otra persona les importa. Y la mixta son las que cometen las personas que están mucho más infelices con su relación que ya se involucran sexual y emocionalmente con otra persona. Pero aquí el tema es, ¿es realmente mi relación lo que me está haciendo infeliz? ¿O soy yo el problema? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Alguien que me valide? ¿Alguien en un espejo en el que me refleje? ¿O lo que estoy buscando es algo que me hace falta a mí? Muchas personas que cometen infidelidad no es porque estén a disgusto con su relación. Están a disgusto por la persona en que se ha convertido a lo largo del tiempo, por las cosas que se han permitido, las cosas que han dejado atrás y que al no encontrar esta posibilidad de desarrollarse de manera personal, creen que lo van a encontrar afuera, en estos espejos, en estos espejismos de una persona que me reconozca y me diga lo que necesito escuchar de mí que a mí me hace falta escuchar. Pero no porque esté mal. Muchas veces es temporal. Sí. Dos cosas rápidas. Lo platicábamos hace unos segundos antes de empezar la mesa. No perdonarían muchas personas una infidelidad por ser expuestos y porque los demás se enteren que me fueron infieles. No por el acto de infidelidad como tal. Dos, y estaba leyendo alguna vez que el ser humano por naturaleza está más cercano a la poligamia, pero que la sociedad lo ha llevado hacia la monogamia. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, lo primero, perdonar una infidelidad. Eso va a depender de cada uno, pero es cierto que la sociedad presiona mucho en el sentido de no perdonarla. Por ejemplo, vamos a ver mujeres. Las mujeres hoy cada vez son más independientes, más autosuficientes y son capaces de sostenerse a sí mismas. Antes era, pues, aguántate porque, pues, por los niños, ¿no? Ahora ya no, ahora es al revés. Ahora la vergüenza ya no es que sepan que te fueron infiel. Ahora la vergüenza es que la perdones. Quedarte. Eres bien tonta, ¿para qué te quedas? Después no te quejes. Ah, te quieres quedar y lo quieres perdonar. Después no te quejes, ¿eh? No vengas a llorar. Ya te estás poniendo de a pechito para que te lo vuelvan a hacer. Es que yo no creo que se pueda perdonar, ¿eh? ¿Otra vez con el perdón, Carlos? Es que no, es que a lo mejor... No, pero sí cuesta trabajo porque la autoestima está lastimada, ya dudas todo el tiempo. Podrás perdonar, pero a lo mejor no se te olvida. Entonces, a la primera que te hace, ya le recuerdas, sí, pero te fuiste con otra persona. Pero es una personalidad esta. Sí, y es un trabajo largo. Y si decides perdonar, porque hay mucho juego. Es cierto, está en juego tu vida, está en juego futuro, está en juego los hijos, la familia, los amigos comunes. No nada más es la pareja lo que se pierde cuando decides romper una relación por infidelidad. Hay muchas cosas que se pierden. Y hay personas que quieren seguir adelante y siguen amando a su pareja. No puede ser que después de una infidelidad, en ese momento digas, ya no te amo. Lo puedes decir porque estás muy enojado. Pero sigues amando a esa pareja, como lo amaste el día anterior, nada más que esas emociones se han vuelto en decepción, en enojo, en tristeza. Entonces, lo que tenemos que hablar es esto. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ver si podemos todavía. Porque una vez que pasa la infidelidad y que decidimos que queremos seguir juntos, vamos a ver si se puede, si nos alcanza en esta parte que hay personas que dicen, yo no puedo perdonar. Pero mucho de lo que decía Pablo no es cierto. ¿Cómo nos viene el tema social donde, si eres hombre también, eres el cornudo, ya te está gustando que tu mujer que te ponga el cuerno? Y no es eso. Es un tema que tenemos que arreglar entre la pareja. No tenemos que dar cuentas sociales de esto, de la decisión que tomamos. Por eso también no se apresuren cuando su pareja, si descubren una infidelidad, porque no hay relaciones que estén a prueba de infidelidad. Toda relación puede tener un riesgo. No se apresuren, no se apresuren a exhibir a su pareja, a ventilarla, miren lo que me hizo, y con la familia, y con los hijos. Claro, nunca sabes. Porque no sabes después. Todo mundo, pues obviamente, te va a dar la razón a ti porque tú fuiste la persona engañada. Pero después, si quieres retomar la relación, va a ser muy difícil porque todo el mundo diga, entonces, después de lo que te hizo, tanto que viniste a llorar, ¿para qué hora lo vas a perdonar? De hecho, un día veía algo bien interesante, no sé, seguramente ya lo habéis escuchado, y si estáis de acuerdo o no, ¿ustedes qué opinen? Alguna vez leí un libro que se llamaba El Triángulo Perfecto, o El Triángulo Amoroso, que decía que muchas veces una relación funcionaba, un matrimonio funcionaba, si había un tercero, que el matrimonio era tan duro que se necesitaba un tercero para que pudiera funcionar. ¿Es verdad que muchas parejas necesitan un tercero para que el matrimonio funcione? Mira, la doctora Esther Perel, es una psicoanalista en San Francisco, ahí es Belga. Ya ves, ¿cómo sabes tú? Nos dice, nos dice que una infidelidad puede fortalecer mucho una relación de pareja, pero dice, lo mismo puede hacer el cáncer cuando lo padece una persona, fortalecer su vida, renovarle la vida. Dice, yo recomendaría tanto una infidelidad para fortalecer su relación, como recomendaría provocarse cáncer para renovar la vida. Qué fuerte. O sea, no, si te pasa, aprovecha eso que te pasa, pero no lo provoques como una forma de fortalecer la relación. Hay parejas, hay relaciones que se van al hoyo después de una infidelidad, hay otras que caen muy fortalecidas, pero eso va a depender de cada uno de nosotros, cada una de las personas que estén involucradas. Oye, en todas las mesas hablamos de la prevención. ¿Se puede prevenir la infidelidad? No se puede prevenir 100%, pero sí podemos hacer cosas. No, con la soltería. Con la soltería. ¿Saben cuál es una muy buena manera? Y creo que eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Es que cuando entramos en una relación, ninguno de los dos se pierda en la relación, ninguno de los dos deje de ser uno mismo, que ninguno de los dos calle sus necesidades, que ninguno de los dos reprima sus deseos, que seamos capaces de hablar de todo tema. Hay dos temas, por ejemplo, en la relación de pareja que cuesta mucho trabajo hablar así abiertamente. ¿Dinero? ¿Qué es dinero y sexo? ¿Dinero y sexo? El sexo es cuando apagas la luz, nos empezamos a tocar y lo hacemos, pero hablar así, en el desayuno, tomando café, oye, ¿qué tal anoche? No, pues es que, ¿sabes qué? Si me lastimase un poquito, que me encantaría que me jalaras así de los pelos. No lo platicamos. Y que me dejaras un billete. No lo platicamos mucho eso. Entonces, se ve de mal gusto sexo y dinero. El dinero, porque parece ser que el amor y el dinero están peleados cuando son muy necesarios. Y el sexo parece que es algo que tiene que ejecutarse de manera natural, sin poder hablar, sin poder decir qué me gustaría y qué no me gustaría. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Si de pronto tu pareja te dice, oye, a mí me gustaría que hoy en la noche me agarraras así, me amarraras de la cabecera de la cama y me dijeras cosas fuertes. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Con quién lo viviste? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién te lo enseñó? Entonces, ya nos vamos callando. Yo he tenido muchas pacientes, sobre todo mujeres, que me dicen, Mario, a mí me encantaría que mi pareja pudiéramos tener esto y esto y esto en la cama. Pero, ya se lo has dicho, sí, una vez se lo dije y mi marido me contestó, eso no es de esposas decentes. Eso no lo hace una mujer decente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A clasificar a las mujeres en decentes e indecentes? No, ya te cerraron la puerta en la nariz y ya no toques ese tema. Claro, porque entonces vamos con esas etiquetas machistas de que una mujer que quiere hablar de su sexualidad es indecente y una mujer que es sumis es decente. Tenemos que romper todo esto. Hay mucho machismo atrás de eso, hay muchos temas tabús atrás de esto, pero dejemos de reaccionar con la infidelidad, repensemosla y hablemosla porque si ustedes creen que su relación de pareja está vacunada contra la infidelidad nada más porque se quieren, créanme que están en un gran riesgo de no poder ver cuando una pareja que no puede hablar del tema se siente insatisfecha, se siente insegura, se siente infeliz o ustedes mismos vayan dejando pasar esto simplemente con la bandera del amor. Hablemos de estos temas porque ninguno está vacunado de ello y mientras más lo hablemos menos probable es que vaya a suceder porque estamos previniendo. Por supuesto, María, te disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. Creo que queda mucho por platicar. Si quieren fidelidad, muchachos, cómprense un equipo de sonido. Y ese les va la fidelidad. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.